Mi nombre es Marta y tengo un hijo que se llama Jorge Adolfo. Él nació con parálisis cerebral y retardo mental. Y durante 24 años su vida estaba restringida a estar dentro de la casa, porque no teníamos cómo sacarla. Solo podía salir en carro o en taxi. Desde hace dos años, cuando cambió el post, nos cambió la vida. Porque le dieron una silla de ruedas buena, que se puede plegar y llevar a todas partes, y también una silla para bañarla. Ahora es mucho más fácil disfrutarlo todo, llevarlo a todas partes y vivir más tranquilos, vivir en paz. Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos.